Pumas jugará con Barcelona, confirma un partido en Nou Camp por el Joan Gamper. El Atlas declinó la invitación al Joan Gamper y los Pumas son los grandes ganones, porque jugarán contra el Barca. Esto es un bombazo y no por ser un fichaje. Este martes se ha confirmado que Pumas jugará contra Barcelona por el prestigioso trofeo Joan Gamper 2022, en el mismo Nou Camp, uno de los estadios más emblemáticos del planeta, en el que figuras como Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Ronaldo y muchos más desparramaron talento. Esta será la primera vez en ocho años que un club de la Liga MX juega contra los Blauglanas, por este trofeo de carácter amistoso. Recordando que en el 2014 el Joan Gamper fue entre Barcelona y el León, que en aquel entonces tenían como jugador a Rafa Márquez. El juego acabó 6-0 para los españoles, que fue el primer duelo de Luis Enrique como entrenador de los culés. El Barca confirma el juego contra la UNAM en sus redes sociales para una nueva edición del Gamper. La fecha es el domingo 7 de agosto a las 20 horas de España y 13 de la Ciudad de México, en el renombrado Nou Camp, inmueble que por primera vez lucirá con el nombre de un patrocinador. Y serán los mexicanos quienes lo estrenen. Los Pumas publicaron en Twitter, para el Club Universidad Nacional es un honor disputar frente al FC Barcelona, el trofeo Joan Gamper en el Camp Nou. Se puede leer en la publicación en contestación al FC Barcelona.